Pero ya sabes que yo no te daré la oportunidad de sacar el revólver. Vaya, el mismísimo Nevada Joe. ¿Sabéis por qué se pone tan nervioso Culver? Porque es un cobarde. En 1965, Ignacio Farré Siquino dirige su primer western, Oeste Nevada Joe, una coproducción hispano-italiana. Al que le siguieron tres westerns más, cinco pistolas de Texas en el 66, cinco años más tarde en el 71, un Colt por cuatro cirios y en 1972 abandona el subgénero dirigiendo los fabulosos de Trinidad. Inicialmente titulado Pistoleros en Golden Hill, posiblemente aludiendo al famoso título Pistoleros de Arizona, fue cambiado finalmente por Oeste Nevada Joe, seudónimo de Joe Dexter, un pistolero contratado por Julia Brooks, propietaria de una concesión minera, constantemente asaltada por forajidos. Un hombre de su habilidad con las armas a mí me puede interesar. Para el rodaje del film, el director levanta un rancho en Casteldefels, que utilizó posteriormente para otras producciones del mismo género. Y para ambientar el paisaje desértico, el equipo se trasladó a la provincia de Huesca, buscando los maravillosos exteriores de la zona de Fraga, que ya se habían utilizado en películas anteriores. Los juegos artificiales van a empezar enseguida. Las escenas de Saloon se rodaban en los estudios propiedad del mismo director, ubicados en pleno paralelo Barcelones, donde veremos tocar el piano al compositor de la banda sonora, Enrique Escobar, y que aparecía en otros films de la factoría Iquino. El papel protagonista recayó en el barcelonés Francisco Martínez Celeiro, popularmente conocido como George Martin, uno de los pocos españoles que llegaron a tener papeles importantes en los westerns mediterráneos. Lo que ocurre es que me aburro en todas partes. Protagonizando Clint el solitario, uno de los títulos más emblemáticos de su carrera, o Sonora, Sartana no perdona. Participaría también en el famoso díptico de Duccio Tesari, formado por Una pistola para Ringo y El retorno de Ringo. La alemana Katia Loritz, la que fuera una de las chicas de la Cruz Roja, en su único western, da vida a Mary Blue, la dueña del Saloon de Golden Hill. Entonces, ¿quién es Nevada Joe? La italiana Adriana Mbessi, a la que veríamos más tarde en Las Siete Magníficas y en Como Lobos Sedientos, interpreta a la rebelde Julia Brooks, que se enamorará de Joe Dexter. En roles negativos destacamos a Miguel de la Riva, en el papel de John Randolph. Eso es una calumnia. Mala suerte, Nevada Joe. El estupendo actor Antonio Iranzo tiene un pequeño papel donde se bate en duelo con el protagonista. La falta de medios económicos, el pobre guión. ¿Qué dices? Tú eres el que tienes que decir. Y la inexperiencia del director en este tipo de cine, provoca que la película no te atrape en ningún momento. Me has hecho una putada. No te lo aguanto. Como curiosidad, durante el rodaje un caballo pisó el pie a Iquino, quien detuvo la grabación únicamente para que se lo inmovilizaran, continuando con su trabajo como si nada hubiera pasado. No te lo aguanto.